Hola que tal, volvemos y esta es la tercera mascarilla que os voy a dar y de momento hoy va a ser la última. Esta la hacemos con el yogur natural, vamos a coger una pequeña cantidad, yo pequeña porque como lo estoy haciendo aquí pues pequeña, pero vosotros pues la cantidad que necesitéis. Vamos a poner el yogur en la zona donde está la mancha, vamos a extender y vamos a coger zanahoria y vamos a hacer una rodajita y donde, bueno, yo en este caso así, porque mi mancha está aquí, que bueno que no es una mancha pero la estoy aprovechando para hacer la mascarilla, la vamos a poner encima. Y esta la vamos a dejar actuar también 20 minutos. Una vez que hayan pasado los 20 minutos, y es por lo mismo, la zanahoria también es un buen blanqueante, activa la melanina, bueno, pues eso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dejarla así, donde estén las manchas, durante 20 minutos, la retiraremos, lavaremos y volvemos otra vez al final, aceite de rosa mosqueta o el aceite de coco, si no tenéis el aceite de coco ni tenéis rosa mosqueta y no queréis comprar ninguna de las dos cosas, pues podéis probar con la crema de coco. Yo recomiendo el aceite de mosqueta porque es un buen regenerador de piel. Entonces una vez que ya hemos lavado y eso, pues pondríamos, además cuide muchísimo, como una gotita, y veis, extendéis, y así. Bueno, pues estos han sido estas mascarillas, espero que os hayan servido, que os ayuden. Y voy a hacer otra, pero no la voy a hacer hoy porque no tengo lo necesario, y es de arcilla, así es que, que en el momento que consiga la arcilla, hago el vídeo, y bueno, y espero que con estas mascarillas podamos solucionar el problema. Así es que, que si os han gustado estos vídeos, darle a like, compartirlos y suscribiros si no estáis suscritas. Vamos a la próxima, adiós. ¡Gracias!